El presidente del Parlamento, Rugger Turrent, tuvo el martes un bronco cara a cara con empresarios alemanes que le reprocharon las consecuencias del proceso independentista sobre la economía catalana. Uno pidió incluso que vayan a la cárcel todos los responsables. Y que es contra la ley que ustedes están haciendo. Voto yo que todos ustedes van a la prisión. Esta es la opinión de un sucio, no es la opinión ni de su colecuesta ni de nuestra. Turrent mantuvo el tipo y aseguró que escucha todas las opiniones. Incluso cuando le reprocharon que la mayoría independentista quiera investir al encarcelado Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat. ¿Es seguridad jurídica? Está en prisión sin juicio. Y se pudo presentar sin embargo así a las elecciones. Otra mujer crítico que llevara el lazo amarillo. No representa a todos los catalanes, al contrario, a muchos de nosotros nos ofende y muchísimo. Y estoy convencido que con esto estoy defendiendo unos valores democráticos que nos incluyen a todos. A Turrent también le reprocharon que hable tanto de presos políticos y tampoco de economía. Este lobby empresarial alemán cuenta con más de 200 miembros. Y como señaló su presidente, reclaman tanto al separatismo como al gobierno de Madrid que se sienten a negociar.